Frecuencia cero 92.5 La rompe Los personajes que escuchará a continuación Fueron extraídos de hechos reales Cualquier similitud con su realidad Es pura coincidencia Amor, ya puse la mesa Vos poné la radio, dale Que arranca sin subtítulos Gordo, ¿vamos al cine? A ver qué Y qué sé yo, poné sin subtítulos y nos fijamos ¡Hey, Jorge! ¡Jorjeto, dale! ¡Jorjeto, salí del baño que viene sin subtítulos! ¡Apurate! A ver, hagan silencio que larga sin subtítulos Le rogamos a la audiencia que apague su celular Que apaga, apaga el celular, dale, apagalo El programa está a punto de comenzar ¡Eh, envío! Eh, no quiero Bueno, tengo otro negocio para vos ¿Truco? Eh, quiero Toma Me disto Te di, ¿no? Sí, siempre perdiendo en segunda Yo aparte Bueno, justo nos agarraron jugando al truco ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo sé que ustedes no pueden respondernos Pero nosotros estamos acá otra vez Haciendo esto que se llama sin subtítulos Tenemos logo nuevo Hay nueva artística Aparece ahí en Facebook Lo vi Sí, igual uno de los integrantes dijo que había que perfeccionarlo un poco Así que como que está en discusión eso Bueno O sea, levanta la mano como si hubiese otros integrantes Si somos tres nada más Aparte levanta la mano como si la gente lo estuviese mirando Claro Al señor Ribonati que está a cargo de la producción y el envío Y tenemos por favor, porque no está Edgardo hoy No, no está Edgardo Manejando la operación Está el Tony, dijo que le llamamos el Tony El Tony, ¿cómo le va Tony? ¿Cómo anda? Bien, me levanta el pulgar y me dice que está todo bien No, no va a hablar por el botón Usted no debe hablar porque Edgardo nos habla mucho a nosotros No nos conoce, todavía no hay confianza con el Tony Edgardo nos insulta constantemente Sí, Edgardo nos agravia Exacto Exacto Se entrecorta un poco Se entrecorta un montón, pero igual Siempre que quieras meter algo, acá estás invitado Son 22 y 5 Algunos conductores dicen Nos separan de tal hora Cierta cantidad de minutos Sí, usted lo quiere decir, ¿no? Si diríamos eso, diríamos Nos separan 55 minutos de las 11 O sea, 55 minutos para que termine el programa O nos separan de las 10 de la noche 5 minutos Claro O sea, son 10 y 5 Con 21 grados y contén en la pantalla Esto es sin subtítulos Jueves 23 De octubre Usted siempre me confunde octubre con De agosto con septiembre No, claro El 8 con el 9 El 8 con el 9 Pero bueno, qué calor que hace, ¿no? Qué humedad, qué calor 21 grados Me vino el veranito de San Juan ¿Qué pasó? O sea, adelantó En general es para el 30 de agosto, ¿no? Las abuelas siempre dicen El veranito de San Juan Nene, el 29-30 Después Santa Rosa Dicen que se viene una tormenta hoy Matadero no está muy receptivo a las tormentas Generalmente se cae una antena Sí, de vez en cuando hay un rayo que paraliza las radiofrecuencias La vez pasada nos pasó Sí, me está subiendo el mío Yo me subo el mío Primero vamos a dar, por supuesto, a las redes sociales Sí, vamos como para que la gente Igual hubo una consigna medio que ya salió por ahí, ¿no? Que se tiró Pero un momento Por favor El Facebook es sin subtítulos Y el Twitter es arroba sin sub radio El teléfono, vos lo recordás siempre Yo nunca lo recuerdo, es Sí, el teléfono es 46357391, ¿verdad? 46357391 Se pueden comunicar Y ahí... Ahí está Cristian aguantándonos siempre Nos levanta el pulgar Nos hacen todos el ok Porque saben que nunca recordamos el teléfono Lo que puede hacer La consigna del día Vamos a adelantar un poquito Y no vamos a hablar en el primer bloque Bueno ¿Cuál es el actor más taquillero? ¿El actor o la actriz más taquillera? Puede ser nacional y para puta Y quiero decir nacional Nacional y popular Para todos O nacional Norteamericano e imperialista Puede ser europeo y eurocentrista Exactamente También O puede ser chino y comunista ¿Por qué no? También O Japón y... Japones y... E imperialista E imperialista Ya lo habíamos dicho Pero bueno, acá repetimos sin cesar Porque de eso comemos Así que... Y... Tenemos la consigna La gente ya puede ir metiéndose en el Facebook ¿Se puede comunicar? ¿Twitter lo dijimos? Perdóname Sí Ah, Twitter No dijimos... No dijimos el Twitter Por favor Es... A ver que lo diga el encargado de las redes sociales Desde ahí Que nos lo diga A ver No lo sabe Pero no... Arroba sin sub radio Muy bien Es complicado de... De buscar Pero... Arroba sin sub Títulos nos encuentra Seguramente O sin sub Sin sub Le sacás el título Si va a aparecer en el buscador Que tiene Twitter Yo sé mucho que no entro a mi Twitter Igual no lo voy a decir acá Porque no soy tan importante Como para decir que la gente Tendríamos que empezar a decir Amalia Granata tiene un millón de seguidores ¿Por qué no tener...? Amalia es una persona muy famosa Ha hecho muchas cosas de su trayectoria De su carrera De su historia El otro día subió una foto muy particular Al Twitter Usted últimamente está mucho Que me mira... El otro día me mostró unas fotos De unas personas que conocíamos Rodrigo Colombo Mire usted Ah, Rodrigo Colombo Rodrigo Colombo nos agrega Un saludo bien fuerte Le mandamos un saludo Y a Cristian Doma Que siempre nos hace el... Sí Que lo mandan... Lo mandan a bañarse acá por... No sé por qué Bueno Lo mandan a bañarse Será una cuestión Será una cuestión Esta semana estuve pensando Sí Y dije ¿Para cuándo la película de Terminator vs Robocop? Estaba el juego Terminator vs Robocop Ahora va a salir Robocop 2013 Pero antes estaba el juego Ah, sí Estaba el juego No recuerdo para qué consola Pero eso es menester saberlo, amigo Porque no es lo mismo el Sega Genesis Que el Family Game No, creo que era el Sega, eh Estoy a esto de... Era como... Genesis o Sega... Nunca entendí la diferencia entre el Sega Y el Sega Genesis A ver si alguien nos puede... Nada, acá no sé Una cosa bíblica, tal vez No, acá nadie entiende No, Genesis viene como de un principio, ¿no? Pero primero salió el Sega Y después salió el Sega Genesis Fue medio extraño Tendría que ser Sega 2 Bueno, salió la Play 1 Salió la Play 2 Claro, pero tiene más sentido No, está... Un curro acá nos dicen Estaba la Play 1 A ver, estaba la Play 1 Sí Después salió la Play... La situación de poder La situación de juego Como dice el Ricardo Estaba la Play 1 Y después estaba la Play... 2 No, no Estaba la Play 1 La PS1 PS1 Que yo la tenía La tengo todavía Ya no la uso Porque ya estamos grandes para esas cosas No 23 años tenemos ya Sí Bueno, ya estamos grandes Bueno, después salió la PlayStation 2 La PlayStation 2 pequeña Y van a ser las 3 Está la PSP Que usted... Hoy vi una señora Viendo una película En el colectivo Dije, qué moderna la señora No, pero está... Creo que es una nueva forma De aprovechar tiempo O... Aprovechar tiempo Yo no diría aprovechar tiempo Aprovechar el tiempo O idiotizarnos más O llevar la industria cultural Al mínimo ámbito De nuestra vida social Pero por qué... Ver una película Es industria cultural Sí Depende de qué película No nos pongamos tampoco... No nos pongamos tan filosóficos Por favor Tantos prejuiciosos Pero decía Esta semana se me ocurrió... Se te ocurrió que podría ser Robocop contra Terminator Robocop contra Terminator Está Frey vs. Jason Está Alien vs. Depredador Y por qué no Robocop Es verdad Hay como una cierta logística Y esto medio que los Vengadores también No son contra Pero están todos juntos, ¿no? Claro Que juntan un par de... Pueden ser dos posibilidades Una... Como preguntamos eso en Facebook Hubo una persona que contestó Dijo que tendría que ser como cine bizarro Como esa cosa de... Armado de forma precaria Pongámosle La película Lo que tiene que... Que Schwarzenegger Perdón, Terminator es... Marcó un poco más que Robocop Yo no recuerdo ni el nombre del actor de Robocop No, no, yo tampoco Pero sí Pero tiene películas Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger, exactamente Mientras golpea el micrófono Golpea el micrófono, disculpen No, no hay problema Pero usted dice que ¿Quién es más taquillero? Pero viniendo al tema de la semana ¿Usted qué piensa? Para mí Terminator es un poco más taquillero que Robocop Vigo Mortensen Yo quería decir Que usted dice que Terminator y Robocop Contra... ¿Quién? No sé Un magnetismo Porque vos ponés un imán y te llevas a los dos Podría ser el Pokémon Voltrop Sí, o podría ser Magneto de los X-Men A mí siempre Robocop me sonó como lo que es, ¿no? Como policía que roba Robocop, ¿no? Bueno Qué malo, perfecto Bueno Robocop es un policía Sí Que es robot Que es acribillado Ajá Entonces lo reconstruyen La única forma de sobrevivir es siendo un robot ¿Verdad? Claro, lo reconstruyen Sí Un Robocop Robocop puede ser un Robocop ¿Pero qué? ¿Usted se va a poner ahora? ¿Se va a fijar? No, no, no Me quería fijar porque producción nos exige constantemente que estemos conectados Estamos conectados Exactamente Bueno Y estaba hablando O sea, le decía ¿Por qué no juntos contra tal...? Un enemigo común Claro Que los una, digamos Que los mancomune Si no quieren hacerla en contra, ¿no? Y sería medio raro Porque tendría que ganar uno Porque él versus Depredador nunca gana ninguno Porque cuando matan a uno al final hace otro En Freddy versus... Claro Bueno, en Freddy versus Jason Ya lo habrá visto todo el mundo Pero Jason le gana a Freddy Le corta a la Sabiola Sí Y mientras sale del río Con la cabeza de Freddy Abre los ojos Abre los ojos Y guiña... Y tirancho de basto Y guiña el ojo a la cámara, ¿no? Y nunca más hubo otra secuela, digamos Y nunca más Nunca más pasó más nada Nunca más pasó más nada Bueno, pero lo que pasó es que la gente está yendo al cine Y la gente va al cine siempre La gente siempre va al cine Pero tenemos batacazo esta semana La semana pasada pudo mantenerse Voy a empezar con el puesto 10 Ustedes saben, ya que estoy hablando de las taquillas De las taquillas de... Las taquillas de la semana O sea, del jueves pasado a este jueves Este fin de semana La era del rock El estreno de la semana pasada Está en el puesto número 10 Abraham Lincoln, cazador de vampires La era del rock Trata sobre el rock de los 80, ¿no? Sí, es como un... No era... No era más rico hacer el rock de los 70 Pero tiene más glamour el rock de los 80 Tiene más glamour Es un poco más sistemático Que el antisistema de los 70 Homero Simpson dijo una vez El rock murió en 1974 Ahí vamos Y Papo dijo... Usted ya sabe, ¿no? Son todos unos putos del rock En el puesto 8 Terror en Chernobyl En el puesto 7 El vengador del futuro Esta remake A cargo de... Interpretada por Colin Farrell Sí, la remake de Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger En el puesto 6 Valiente sigue ahí Cuéntase que está ahí valiente A lot of time A lot of time Of course Bueno, en el puesto 5 La era de hielo 4 Que sigue ahí Eso que ahora vino en calor Sigue la era de hielo Atraco En el puesto número 4 Con casi 400.000 espectadores ¿Eso iba a decir usted? No, iba... Continúa, después digo Perdón, la era de hielo 4 Ya acumula 4 millones y medio De espectadores Poquitos Debe haber... Los creadores deben estar Cortos Es un 10% de la población del país Tenemos 40 millones de habitantes 4 millones Por eso Los creadores Los productores Deben estar cortos Este mes, ¿no? Sí, para mí que no alcanza El tema del aumento del subsidio De... La quita del subsidio La quita del subsidio Sobre el transporte Lo debe haber complicado Y ya pagar dos pesitos Y sí Se pone jodido En el puesto 3 Los indestructibles 2 Este tanque que medio que entró Pero no pudo... Se metió en el top 3 Pero no pudo meterse... Lo que pasa es que... Una semana complicada, ¿no? Porque en el 2 Tenemos a Batman El caballero de la noche Asciende Llegando a un millón y medio De espectadores Muy bien Y en el puesto número 1 Tenemos una producción nacional Que se llama 2 más 2 Que es la película de Suárez Chú por Chú Sí Juan Minujín Carla Peterson Julieta Díaz Vos tenés una teoría, ¿no? Acerca de por qué El otro protagonista A mí me parece... Hombre... Decilo No, que me parece que... Adrián Suárez Adrián Suárez es un actor Que ha mejorado mucho Que ha mejorado... Sobre todo en películas Ha estado muy bien En... ¿Cómo se llamaba esta? Que hacía con... Igualita a mí Un novio para mi mujer No, un novio para mi mujer Esta con la Tana No me sale el apellido ahora Pero una película Valeria Bertuccelli Sí, pero en la película Decía el personaje No importa Eh... Yo creo que Juan Minujín Está con... Ahí con el protagonista Consuel por una cuestión de altura Pero no quiero agregar La susceptibilidad del Choco Que nos debe estar escuchando Siempre es... Nosotros lo vimos a Juan Minujín En un... En un preestreno que fuimos Y no era tan bajito No, era... Pero era... Estándar Era un tipo alto Estábamos teniendo Una conversación previa Antes de empezar el programa Con nuestro operador Tony Que lo vemos Muy divertido Ahí agarrándose la cara Sí Eh... La debe estar pasando bomba Nos decía... Nos decía Tony Que la gente de televisión Como la... La cámara engorda Vamos a... Es cierto Es mitificar Es verdad Un poquito Y la radio también La radio también engorda Por eso nos vemos un poquito Ensancha un poco la tele Ensancha, claro Entonces Cuando uno ve una famosa Que se muestra voluptuosa en... Se muestra voluptuosa en la televisión Y te dice que no es tan así No es tan así Y esto que tiene que ver con Suari Y su... El tema de altura Ah, cuestión física Perfecto No, bueno Nada, era una mini teoría Tampoco es que... Yo me considero un hombre de datos Sí Un hombre de datos ¿Y qué me quiere contar? Y te voy a tirar muchos datos Yo le dije las taquillas Un hombre de gatos No, un hombre de gatos no De datos A ver, por ejemplo Nunca se sabe... Siempre se sabe el rating de la televisión... Abierta Abierta Sí De Canal 3 De Telefe Que quedó dado Le ganó a... A So Mi Hombre Que le gana a Tinelli Pero nunca se habla del rating de cable Ese es cierto, ahí tenés un punto ¿Cuál será el canal más visto de cable? La verdad, no sé Uno de deportes, puede ser No, equivocado TN TN Seguido por Disney Ah, TN TN Seguido por... Lo estamos viendo acá Sí, lo estamos viendo Así que... Disney Channel Luego está el... El nuevo canal oficialista C5N Bueno... Bueno... Puede ser Luego está Taze Sport Que ascendió 5 puntos por las Olimpiadas Es verdad Cartoon Network Disney... Hay una cosa en particular Disney Junior Sí Disney XD Disney Channel Todos esos son... Tres canales de Disney Están en los primeros 10 puestos O sea que Disney tiene un monopolio de... Tiene una especie de... El gobierno debería ir Contra Disney Contra Disney Pero hay producciones argentinas Tenemos a Topa y Muni A ver Que dejen hablar Ahí Cristina dice Ahí Cristina, por favor Está pidiendo que dejen hablar Tenemos... Yo vi a Topa y Muni en Disney Por ejemplo Hay mucha producción Le entra a los ravioles Bueno, pero es la tele que engorda No es que es Topa Fumando Marihuana No, no Eso no creo Fumando Marihuana no Este le entra a los ravioles A las pastas, de verdad Sí, sí, sin fumar Pobre Topa Pero hay producción argentina Quiero decir en Disney O sea que hay también una inversión ¿No? En el país pareciera Uno quiere creer De alguna manera Puede ser ¿Cuál es el programa más visto de Disney? Es el programa protagonizado por La hija de Tomás Yankelevich Tomás Yankelevich Ex operador de Trefe La hija protagoniza la serie más vista de Trefe de Disney De Disney, claro Disney tiene como esas series Donde Está el... No voy a ser racista Mejor Sí, bueno Continuamos Tenemos acá ya mensaje que dice Sí, ¿qué dicen? Voy a emitirlas Vamos a hacerlo académico Dije Che, yo vi Cazador de Vampiros hace un mes Si quieren la comento ¿Qué onda? Claro ¿Y luego? Luego dice... No, acá está explicando la diferencia Perdóname Sí ¿Por qué me corres? Ahí está La diferencia de los SEGA son los bits Acá nos agrega el técnico electrónico La Génesis, claro Tienen seis y la común son ocho No, dieciséis tiene la Génesis Dieciséis y la... Y la común tiene ocho Es verdad Es un tema de beat y de procesamiento, ¿no? Creo que vienen por ese lado Perfecto Bueno, nos ha desaznado en esta duda Y así como estamos desaznados Y después Jair Menende dice Contrate Chin Crack Bueno... No sé a qué se refiere No... Sí, pero no sé a qué se refiere Bueno, pero le mandamos... Debe estar fumando probablemente... Cigarrillos de tabaco, dice usted Baconi Ahí vamos Ah, bueno Este es el mino en público Bueno, Christian Domas ya dice Victor Morten Sí, como lo llamaron a Vigo en Estados Unidos Un alemán Exactamente Bueno, te damos para lanzar Para lanzar... O sea, usted dice ir para allá Ir al segundo bloque Por lo pronto... No, no, no Porque yo... Tenemos para escuchar una canción, ¿eso es cierto? Por eso, al segundo bloque Y antes vamos a un tema Yo te voy a describir de forma... No me diga que es Jason Te voy a describir de forma... No convencional A ver Un chaboncito que es rescatado por un barco pesquero Y el único viejo que... Equipaje que tiene Son un par de ganas en la falda Y un número de cuenta bancaria A ver Sin recordar nada Este ñato, como dicen en algún programa que nos gusta Empieza a tratar de reconstruir su memoria Sobre la base de indicios protagonizada ¿Por quién? Por Matt Damon Por Matt Damon Escuchamos Extreme Waves De Identidad Desconocida Sin subtítulos Quedate Quedate que igual se entiende Vení, vení Dale, vení Quedate que se entiende Ya llegan las noticias que no le importan a nadie No le importan a nadie En Sin Subtítulos Actores Si los hay Esta semana Vigo Mortensen Que casualmente estrena una película Fanático de San Lorenzo Y Ricardo Caruso Lombardi Lombardi, perdón De tele del club Tuvieron varios cruces mediáticos En un principio Sí Guido Disparó contra los planteos tácticos de Caruso Acusando Odio a Mauriño Y Caruso es el mini Mauriño A lo que Ricardo le respondió duramente Hace una película que vaya a ver la gente Todo esto sería Una movida mediática Para promocionar la próxima serie de drama Que Vigo protagonizaría Junto a Caruso Basada en una mafia futbolera Con un jefe que al parecer Será interpretado por Aníbal Fernández Pero El nombre es Los Vende Humo Ah, ahora se entiende El gobierno porteño Le habría otorgado No Le había otorgado Porque se lo otorgó ya Claro A la Universidad del SEMA La tutoría de un proyecto Para construir Escucha bien Sí Un bate eléctrico Auto Sebander Ah Pero Ganador de un concurso En 2010 Por lo que el Ejecutivo Le otorgó 250 mil pesos Así El invento quedó a medio hacer Y ahora el macrismo pide Que la asociación civil Le devuelva el dinero Sí Mauri Habría deslizado su entorno Que hasta que este hecho De suma relevancia No esté consumado No va a lanzar su campaña presidencial Además Asumiró que si la universidad No devuelve el invertido No habrá presupuesto Para el subte De buena leche Se llevó a cabo en China Más precisamente en la ciudad de Yuuzhou No sé cómo se dirá Yuuzhou Un concurso entre señoritas Todas en bikinis Para elegir a la Miss Ordeñadora de Leche Si no entendés Sácale los subtítulos Y dice Dale I see trees of green Red roses too I see them bloom Escuchen el sonido del mar Las vacaciones Nos sientan bien a todos Y también a él Que lo necesitaba urgentemente Ahora ha vuelto Más motivado que nunca Sus ideas pululan por el aire Y parece que nada Ni nadie impedirá Que las lleve a cabo Con ustedes El jefe Tema debate ¿De cuál es el actor Más taquillero? ¿Pero acaso son idiotas? Por suerte he vuelto De mi viajecito Mucho más relajado Y tengo nuevas ideas Les sugeriré a actores Que realmente valgan la pena Señor Nos llamó en el medio El programa Por algo en especial ¿Por qué diantres Nos citan a Libertad Lamarque? Ahí tienen una actriz Como Cante ¿Dónde diablos está el otro? ¡Universo! ¿Por qué me castigas De esta forma? Pero acá estoy señor Grandísimo idiota Tú ven O tú el otro Matías Sí, sí Tú Matías Incompetente Vamos Dime qué piensas De hacer una película De la radio Vamos Ah Me parece una buena idea De hecho Pero acaso Eres estúpido Claro que es una buena idea ¿Sobre qué la harías? Bueno Podría ser Como surgió la radio Y usted podría tener Un gran protagonismo Porque Me fascina la verdad Me fascinan demasiado Continúa Sí, claro Bueno A ver Imagínese esta situación La cámara le hace un primer plano Y usted cuenta Cómo fueron los comienzos De la radio Cual fue el día inicial Que fue lo que lo movió Sí, excelente Pero yo podría ser Todo eso Mentecatos ¿Por qué diablo Han dejado el programa? Pero ¿Acaso no están En el medio del envío? ¿Acaso quieren Perjudicar a mi persona? Serán castigádicos Pero señor Usted nos llamó Para que nos... No me cuestiones Insolente Bien Entonces Me tomará la cámara Con un primer plano Y yo relataré Mis duros comienzos Mi lucha contra la adversidad Sí, tal vez Sabe que podría ser No un primer plano Un primerísimo primer plano ¡Negativo! ¡Vete ya! La cámara estará 24 horas Conmigo A excepción de cuando Haga mis necesidades Fisiológicas Por supuesto Tanto lo primero Como lo segundico Tampoco me tomará Mientras tome Mis relajados baños Ya que podrán verse Mis partes impúdicas Más luego Me seguirá con un plano secuencia En un auto Mientras yo maneje Hacia aquí Ya nos podemos ir ¿Aún sigues aquí? Váyanse Cuando yo me incline La cámara se inclinará Pero por supuesto Luego se editarán Mis pequeñas imperfecciones Aunque no quiero mucho maquillaje La iluminación También será fundamental Y será menester Conseguir actores De mi altura Como Harry Bogan O Vera Lugosi Aunque ese ya Es bastante moderno Y no es de mi agrado Sí, sí Así será Parece que ya tenemos Una nueva película Cuídense Batman Y los Vengadores Un nuevo tanque asoma Y al parecer Nada lo detendrá Por lo pronto Yo me despido Hasta luego Les deseo un feliz jueves Y nos volvemos a encontrar A la misma hora Y por el mismo día Todos mienten Sin subtítulos En tu idioma Bueno, recién llego Estuve en una reunión Con el... Una reunión En el medio del programa Sí, vos viniste Pero no hablaste mucho No, me quedé porque Me has callado Me da un poco de... Sí, yo De miedo el jefe Pongo siempre la cara Yo estoy un poquito más acostumbrado Pero como somos Un programa muy actualizado Tenemos redes sociales Acá Jair Venente Que ya vamos a hablar En el próximo bloque Luego del espacio publicitario Como dice el locutor Dice que el actor más taquillero Según Jair Venente sería Steven Seagal No, Estalone 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 Pena el palo, ¿eh? No estuve tan mal No, Rodríguez Colombo Dice que el otro día Vio Los Indestructibles Es muy violenta Es verdad Bueno, se llama Destructibles La primera película De Los Indestructibles También es muy violenta No sé por qué después Nos insulta Sí Pero bueno Creo que sería Tiempo de comenzar A eliminar esas cosas Los aditivos De la vida cotidiana, ¿no? Creo que Creo que que Alteran un poco Así A las personas Pero, ¿qué más tenemos En la red social? Ojo, dice No, no, no mucho más No mucho más La gente no está tan comentona hoy No, no está tan comentona Medio que la noche Medio que la noche se presta Como porque la gente No se está escuchando Pero porque salió, ¿no? Porque está Tinelli Ni graduado O no, Tony ¿Vos qué ves? Por ejemplo, a las 10 Tony, ¿qué me ve en la tele Un jueves, un miércoles? ¿Qué me mete? Sí No, no, no Decí lo que ves después Que me contaste ¿Qué ves? Dulce amor Dulce amor Te castigás lindo, Tony, ¿eh? Vos no te perdés nada Tapado hasta acá Ahí está Se tapa Se pone Ahí está Se pone La mano entre el labio Y nariz ¿Y qué hace? Que dice que está tapadito Y me mira Dulce amor Con Carlos Rivero Se te escuchó miedo Que te metiste abajo del agua Mucho no se te escuchó Pero la seguís siempre aquí Que te van es Tipo todos los Ah, vos estás a full Ah, la mierda Bueno, Tony Es como un fanático De las telenores Bueno, de hecho Vamos a hablar un poco de eso De cuál es el actor más taquillero Vamos a hablar un poco Del tema de novelas Porque Pero, ¿qué es lo que hace taquillo Un actor? ¿El cine o la televisión? Podríamos dejar este interrogante ¿No? También En Argentina es un poco más la televisión Porque en Argentina No es tan rentable No, bueno ¿Usted dice? No, en Argentina nada más no Pero en Argentina Para tener el ejemplo más cercano Es la televisión Y el teatro me parece que Y Norma Leandro Ponele Pero es un poco más Gazaya Gazaya que es el actor más visto en teatro Es cierto Pero no sé que hubiese sido De la carrera de esas personas Sin las películas que hicieron Ni la tele ¿O no? Porque son muy importantes Los papeles protagonistas Pero, a ver Dejamos esto Y nos vamos a la pausa Sí Siempre vemos las mismas No, las novelas parecidas Y vemos Siempre las mismas actores Está Estebanet Nicolás Cabré Que Nicolás Cabré Novela que actúa Novela que se hacha Dos Achitis Dos, tres Más Morfa Franchera 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 también ¿Usted dice que piquilló? No, no Dice que le da Franchera ahora por atraco Ah, por atraco le da Perfecto No, porque convengamos que no tenemos operadores muy adictos al cine O por lo menos que ven una película Bueno, pero acá ven Dulce Amor Por lo menos Edgardo Todavía no viola Sombras tenebrosas Sombras tenebrosas Dale, vamos Frecuencia cero Noventa y dos Punto cinco Un clásico Mejorado Lara Roque Houston, tenemos un problema El espacio es publicitario Bombe, SR Libre integral Estudio de diseño y producción gráfica Es un grabado sobre cualquier tipo de material Además Bordado y producción de artículos publicitarios En silla 6701 capital 4-644-1589 Y líneas rotativas Bordado y cerré La empresa de su imagen Gobiernos o corporaciones No vamos a transar Con ninguno Las causas que defendemos no tienen precio Lo insistan No están en venta Celebramos 25 años de independencia económica y política En la Argentina Somos Greenpeace Entra a www.25deindependencia.org Me sobra Esperanza Nos sobra Sueños Me sobra Dignidad Me falta Tu ayuda Domingo 9 de septiembre Colecta Nacional Más por Menos Tu ayuda dignifica Colaborá en parroquias, capillas y colegios Otras formas de donar Llamando al 011-4394-2065 Entra en www.colectamáspormenos.com.ar Frecuencia Cero es integrante de Comeci Coordinadora de Medios de la Ciudad de Buenos Aires www.comeci.org.ar Buscas un programa Buscas buena música Buscas entrar en tu Zona liberada Lunes a viernes 18 horas Frecuencia Cero La Rompe Los científicos serán los rockstars del futuro En Tecnópolis Te esperamos con las más increíbles atracciones en ciencia y tecnología Venía a sorprenderte con los stamps de biotecnología Desafíate en el pabellón de las matemáticas Ponía a prueba tus conocimientos sobre arqueología y nanotecnología Además, la máquina del tiempo Satélites, robots, software y videojuegos A sete científico Vení a Tecnópolis Te esperamos de martes a domingo Desde las 12 horas En Avenida General Paz Casi Constituyentes Parque del Bicentenario Vení La entrada es libre y gratuita Tecnópolis Date otra vuelta por el futuro Presidencia de la Nación Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía Y todo lo demás en canaltrans.com No te diremos cuáles 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 Confiamos en tu capacidad de discernimiento Entra a canaltrans.com Y fíjate lo que te pasa Farco Foro Argentino De radios comunitarias Desde abajo Desde el fondo de los que construyen historias todos los días Desde el sur de la ciudad Una voz distinta para ayudar a pensar Emisora Bicentenario En el 98.3 del dial Crece desde el pie Musiquita Crece desde el pie Desde Reconquista En el norte santafesino Emisora Bicentenario Creciendo desde el pie Escuchanos en vivo BicentenarioFM.com.ar Ah, Farco Foro Argentino De radios comunitarias BodyPay SRL La empresa de su imagen Fin de espacio publicitario Si no entendés Sácale los subtítulos Si, dale Que ganas de Cada vez que escucho en separador Me dan ganas de ponerme a A bailar A tirar buenos pasulis Si Habría, insisto Habría que hacer Lo digo al aire Como lo dije hace dos segundos Pero habría que hacer una sección No sé por qué Pero meter temas de cumbia Temas de nene malo De los guachiturros Pero por qué no mostramos Las cosas bonitas Las cosas bonitas, no Pero Están tirando pa' joa Están tirando pa' joa Acá Little Light Luciforo Dice uno de los actores ¿Quién? Perdón Little Light Luciforo Ah Una de las compañeras De No lo vamos a revelar todavía No No, no No nos amamos los misteriosos Mañana es que Si Eso Uno de los actores más taquilleros Es sin duda Brad Pitt Uno de sus mejores laburos fue Conoces a Joe Black Si Entre los nacionales Donde lo atropellan Dos autos seguidos Si Es muy gracioso Entre los nacionales Está Ricardo Darín Y Ricardo Iorio dice que A Darín No lo puedo ver ni en colores No lo puedo No, el cine argentino Ah, Darín era No lo puedo ver ni en colores A ver Estuvimos alargando, alargando, alargando Pero ¿Cuál es el actor O actriz más taquillero? ¿Esto va a ser revelado al final? Si, no sé Revelemoslo al final Así mantenemos el suspenso A ver Cuando hablamos del actor O actriz más taquillero Hablamos de una especie de sistema Que hay detrás de esto ¿Qué quiere decir Ser un actor más taquillero? Por ejemplo El más convocante El que genera más dinero Más ingresos Publicitarios Más auspiciantes Ok Ahí donde va la papota Básicamente Ahí en donde se invierte Claro Está en realidad todo basado Cuando uno dice ¿Cuál es el actor más taquillero? Porque siempre se hacen películas Con Darín, por ejemplo Y para llevar gente Claro Acá se dicen corta tickets Corta tickets Exactamente Está Brad Pitt siempre Hace películas George Clooney siempre hace películas Sí, es su trabajo Nunca Claro, pero nunca se pone En realidad Con regularidad Y nunca se ponen otros actores Es cierto O sea, no se ponen otros actores Como una repetición Eso está basado en lo que es El Star System Ajá Usted dirá ¿Qué diablos es el Star System? Sí Parece algo de Sprayet No lo había pensado Muy buena esa El Star System Llegas al Star System Y métetelo Es sistema de estrellato O sistema de estrellas Era un sistema que existió Luego de la primera guerra mundial En United States Ajá Que era un sistema De contrataciones de actores En exclusividad Y a lo largo plazo Por los estudios de Hollywood Estaba el estudio O sea, por si vas a un contrato Para hacer 15 películas Para hacer 15 películas Por ejemplo Exactamente Es como un jugador de fútbol Que firma por 3 temporadas Viste que siempre dice No, me acuerdo Me ofrecieron el papel Y él ya capaz Lo tenía asignado Esa película Así o sí Le van a tener que hacer O sea, que medio que mienten Un top Y un poquito capaz Capaz Bueno, dice que las estrellas De cine en su momento Fueron creadas por los propios estudios O sea que Se creaba la estrella Sí Él era un don nadie Y se creaba la estrella No es que Se hizo taquillero Y a partir de eso Se empezó a agarrar Se empezó a ser una estrella Si no que es todo lo contrario Se producía Cómo se producen los políticos Está bien Se invertía, digamos Se trabajaba Se le hacen los tedien Le ponen dos talles más Le ponen dos talles más Capaz a la mujer Le hacen alguna operación De busto Sí Porque no De otros lados También A los hombres tal vez Le operan la cara Bueno Pero esos son accesorios ¿No? Sí Bueno, y el éxito de la producción Generalmente dependía De la popularidad de los actores Como habíamos dicho Y los trabajos más importantes Es la promoción Por eso Mientras más Más conoces a la cara Mejor promoción va a tener Y por lo tanto Más le gusta a la gente Más le va a ver Más pone la plata Exactamente Básicamente No es casualidad Que siempre las películas De Brad Pitt Por malas que sean La gente las vaya a ver La gente las vaya a ver Es verdad Es curioso Yo tengo la teoría Que Brad Pitt fue creciendo Creciendo a medida Que fue actuando No era un buen actor Al principio No, ahora es un poco mejor Hace un par de años Es un poquito Que ya más respetable Uno lo ve Lo puede mirar A ver, un ejemplo También es Algo del Star System O el sistema estrellato Es poner músicos Sí Poner músicos actuando Usted sabe Actúa John Bon Jovi, ¿no? Sí, sabía Que así se llama de verdad ¿Se llama de verdad? Sí, ¿cómo que no? John Bon Jovi Yo pensé que era el nombre de la banda Bueno, hay muchas cosas que se hacen Y pensé que era así Se ponen futbolistas también A veces Se ponen futbolistas Como hablábamos Cuando hablábamos de las películas de deporte Que estaba Pelé Pelé, el pintón Ardiles El Kun Agüero aparece en Torrente Cuatro Ah, el Kun Agüero El Kun Agüero aparece en Torrente Cuatro Aparece en Casillas O se ponen a veces gente No sé, por ejemplo La película esta que Ahora se tiene una película Que está el Rifle Pandolfi ¿Recuerda usted? El Rifle Pandolfi El que era el 9 de Vélez Sí, sí, actúa Era un gran goleador y se retiró Se retiró Está con su banda Y ahora tiene un papel casi protagónico No es que aparece así un cameo O no sé Por ejemplo Gabriel Schultz Que es un periodista Aparece en las Fuerzas de Tus Manos Para mí es como una movida comercial ¿No? Porque la gente lo escucha Lo ve en la tele Y la gente dice Bueno, lo voy a ver al cine al bordo ¿Sabes lo que pasa muchas veces con...? Sí, le mandamos un saludo Sí ¿Sabes lo que pasa muchas veces con películas No muy conocidas Que tienen un actor O con bajo presupuesto Que tienen un actor mínimamente conocido? No, meten en el tráiler muchas veces al actor El actor O la pala de la película El póster es el actor Y todo el resto del elenco principal atrás Un ejemplo es Daniel Faneo ¿Te acordás? El Tukas Friend Sí Que nos lo cruzamos en un evento Que venía Que le tenía mucho hambre Porque recién había hecho algo Que no me acuerdo bien que era Sí, no sabemos Debe ser Sí Eso de fumar magonia Sí Bueno Hacen eso A ver Un ejemplo Que es muy curioso Del Star System Es decir El sistema de estrellas Te ponen muchas estrellas ¿Cuál es? No se te ocurre ninguno La gran estafa La gran estafa es como Ah, un ejemplo Es como un Dream Team Ok Es como Sí, están Brad Pitt Ahí deben haber puesto poco Está Jorge Clooney Exactamente Deben haber puesto poco presupuesto Para los actores Y pero robaron un casino Creo que con esa le pudieron pagar Claro Está, como usted dijo Julia Roberto Julia Roberts Andrés García Matt Damon Matías Damián Matías Damián Casey Affleck Y el Holy Mary Comes Ajá Pero es como Son como todos De hecho en la dos Aparece Katherine Zeta-Jones No sé si lo recuerda Sí También en la última Aparece Al Pacino Aparece Al Pacino Que también es un actor Muy taquillero Sí Como que no No sé si la verdad Están tan buenas las películas Como para convocar Yo recuerdo que en la segunda Me quedé dormido en el cine Por la única vez en mi vida De que tengo De que voy yo al cine Seguramente de chico ¿Alguna vez te pasó Que te levantaste de una película? Y dijiste Y me voy Y me voy No, no soy tan extremista No, Tony dice que se levantó De una película Tony después Proyecto Ah, pero todas películas Muy actuales Entre sexo, sentido Proyecto Te gusta el terror, ¿no? Tony a vos Vas para ese No Iba con una mina Pero lo que hace uno Por una mina, eh Es tremendo ¿Cuál es la... Ahí hay como una especie de Las películas que uno va a ver Con una mujer Y sí Que algún día Lo hemos hablado, pero Pero vamos a hacer un tema después Podemos hacer un debate ¿Qué película da Para ir a ver con una chica? Capaz Lo mejor es que no Si uno recién empieza a salir Vio que no se puede sacar Las manos de encima Generalmente, ¿no? Sí Tal vez convendría No hacer una película No ir a ver una película Muy interesante Pues le dice para De que cae el tiempo En otras vicisitudes Sí Pagate un telocadí Dice el hombre Que siempre tiene dinero Sí Que, que Bueno, mejor no Nos vamos a quemarlo al aire Entonces, estos son los más taquilleros Digamos, podríamos decir Brad Pitt, George Clooney Claro Paramos ¿Cuál sería el actor Extranjero más taquillero? Y yo creo que Me mataste igual Con la pregunta ¿Qué más? No, hemos Yo creo que Jack Nicholson y De Niro También son muy taquilleros Jack Nicholson y Robert De Niro Y DiCaprio se está convirtiendo A veces más taquillero Ya están como en una En una Un pedestal En un pedestal O en una Una decadencia de su carrera Es un poco fuerte la palabra decadencia Pero No sé si en una decadencia En un caso Claro, en un caso No es que están decayendo Pero es normal No pueden estar firmando todo el tiempo No, no Con su familia Con sus nietos Supongo que tendrán Seguramente Liam Neeson Sí, Liam Neeson Que Fox y Telefe Acá vamos a pasar el chivo Dejen de pasar la película implacable De Liam Neeson Donde Voy a describirlo Sí Dos palabras Él solo Sí Se enfrenta a una red de trata de personas Sí Esto ya pasó Ya lo dijimos O es pasado No, contamos Lo mismo que va a decir ahora Búsqueda implacable Sí Y el hombre es Desbarata esta Esta red de trata Y bueno También un justiciero Mano propia, ¿no? Un justiciero Acá Liloray Nos vuelve a mandar Dice Entre las mujeres Julia Roberts E infelizmente No se me ocurren nacionales Puede ser Scarlett Johansson También es muy taquillera Sí Les mandamos un saludo Que nos debe estar escuchando La veía Scarlett Johansson Y dice Tal vez Norma Leandro Tenemos excelentes actrices Aunque no taquilleras Yo creo que Bueno, pasamos Esto es internacional Tenemos actores Pero los mejores pagos De esta temporada Claro Que está también En función de cuánto recaudan Cuánto cobran Cuánto cobran Cobran poco Me contaste, ¿no? Sí Tom Cruise Que parece que va a ir a Carrefour A pedir el menú de 7 mangos Porque nada más Están entrando 75 millones de dólares Al año, parece Así que anda medio tirado Tom Claro Ahora que se paró de Katie Holmes Claro Parece que no sabe Pero continúa, por favor Porque es muy interesante La plata, ¿no? Tenemos a Leonardo DiCaprio también Leonardo DiCaprio Este niño Que medio que no crece nunca Ahora ya creció Porque le entró a A la Ricarda A la Ricarda Porque se ve que está haciendo un poco de gimnasio Y se le va un poco Ya está un poco más canoso Un poco más canoso Tenemos a Adam Sandler Que también comparte ahí El puesto con Leonardo DiCaprio 37 millones al año Adam Sandler Sí, no pareciera Esto supongo que querrá decir Dwayne Johnson ¿No? ¿Es esto que quiere decir Dwayne Johnson? Sí, The Rock Ah, The Rock El muchacho que Ex jugador de Una niñera en problemas Sí Ben Stiller también Películas Sacha Baron Cohen Tenemos también En esta especie de top 10 Que es el del dictador El de Borat Johnny Depp Y cómo no Con 30 millones Will Smith También Mark Wahlberg Taylor Lautner Y Robert Pattinson Que se cuela acá Medio como Robert Pattinson Con 26,5 millones Está en medio de una crisis Está en una crisis marital Marital Ha sido corneado Así parece Tendremos Otra cosa voy a tirar al aire Tendremos que hacer El Chimento sin subtítulos Empezar a hacer más Chimentelos El Chimentel La tenemos que traer a Zulma Viste que Zulma Le voy a decir Se está quedando ciega ¿Quién es Zulma? Zulma lo vato Pero la gente por ahí no sabe en la casa Zulma lo vato Se está quedando ciega Se está quedando ciega Pero no hablemos de esas personas Hoy fue en fama Por favor, no No, no es necesario Estamos hablando de cine Y tenemos En el ámbito nacional Se podría decir que bueno Darín Darín Es el cortatiquet Es como que Chani Afana ya Afana Pero ¿Cuándo se estrena una película Que no la protagoniza Darín? Siempre se dice Cuando se protagoniza una Peretti ¿Para cuándo la película de Campanella Con Peretti, Darín y Franchella? Estaría bueno Y Mercedes Morán también Ah, Mercedes Morán Ella es muy taquillera también Mercedes, sí Ha hecho películas que no las ha visto Bueno, pero ahora Norma Leandro Ahora Mercedes ha crecido mucho Con estos últimos protagonistas Natalia Oreiro también Natalia Oreiro También En un escalón más abajo, ¿no? Pero Sí, la Bertuchelli ¿Cómo no? Una ex tuya en la Tele Oreiro, ¿no? Sí, pero bueno Una cintura Interesante La recuerdo mucho Bueno, acá me pone la producción Adrián Suar El chuequito Adrián Suar Bueno, Adrián Suar Definitivamente ¿Es taquillero? ¿Hay pruebas empíricas? Sí, está primera su película Y abajo está Batman Su película 2 más 2 Está Un novio para mi mujer Que convocó mucha gente Igualita a mí Igualita a mí Que es la Pongamos que es la anterior A 2 más 2 Porque está dirigida por el Barone Por Diego Kaplan Kaplan, perdón Y la produce Patagonia Bueno, Patagonia creo que también Produjo Un novio para mi mujer O sea, no es casualidad Las mismas productoras Eligen a los mismos actores Para que el éxito sea el mismo Entonces ahí tenemos el sistema Las producciones Forman personajes Acá nos dice El tiempo Bueno Aflojamos un poco Sí, ¿no? Nos insultan Igual a usted le da mucha bola Medio que Se me desconcentra Y después a Francela tenemos Francela Francela, sí Que mismo te das cuenta Porque lo llaman de afuera Porque hizo esta Rudy Rudy Curzi Que acá me la colocás dos veces Casualmente Si pusiste cuatro películas Y me repetiste dos Sos hermoso Rudy Curzi Atraco también Que es una producción española Atraco Quise poner Atraco Después está El secreto de sus ojos Y Los marcianos Que no fue una película Tan popular Pero tuvo 300.000 espectadores Que es mucho Para el cine argentino Es bastante Luego tenemos La televisión Porque medio que hay Unos estándares De que Facundo Arana Charri Mariano Martínez Los valientes Los valientes Siempre aparecen en uno ¿Quieres hacerlo un poco? El woo Ahí está Sí En el papel memorable Mariano Martínez Donde era casi un Subnormal Básicamente Un infradotado ¿Y qué productora está detrás de esto? Polka Polka Siempre está Polka Ahora está Underground Underground Que es el que produce Graduados Ideas del Sur también ha estado Ideas del Sur Medio que ya no se llevan muy bien ¿No? Sebastián Ortega y Tinelli Bueno Underground Están un poco peleados Sí No sé por qué será En The Mall En cuestión de códigos Siempre están los nuevos actores Y las nuevas productoras Lo cual nunca deja Acceso a Nuevas producciones Nuevas ideas tal vez O nuevos actores también Nuevos actores Un casting renovado Unas caras nuevas Que uno vea A ver Vamos a Porque medio que Nico Cabrello Lo veo de los 8 años Más o menos Claro exactamente Lo vemos crecer Sí A ver El actor más taquillero de Argentina Sí Vamos a revelarlo como secreto Es Ricardo Darín Obviamente Y el actor Pero pará Vamos a decir algo Bien merecido lo tiene Bien merecido lo tiene No, no El boludo ese Darín También es más taquillero Porque ha hecho 11 millones de películas ¿No? Pero ha hecho buenas películas Ha hecho muy buenas películas Como ha hecho También Algunas no tan buenas Pero no ha estado tanto en la tele ¿Vio? Medio que su fama se hizo a partir De la pantalla grande Porque en la tele Recuerdo a mi cuñado Y hasta por ahí No recuerdo mucho más Luego vino Nueve Reinas Y ahí empezó Ahí empezó Levante ¿Y cuál es el actor más El actor extranjero más taquillero? Se va a sorprender ¿Tenés redoblantes ahí? ¿Listo? No lo tiene listo No lo tiene Qué bueno Siempre tirándonos un centro ahí Tony El actor más taquillero es Samuel Jackson Samuel Jackson Morfeo Morpheus De Te tomás la pastilla roja O la azul Y O la azul te tomás el 26 a tu casa Y su película consta Según Esto es datos del Guinness O sea, no estamos No estamos inventando No, no, no Por boca de ganso Han recaudado 7.420 millones de dólares Qué raro que la memoria Te haga trabar tanto, ¿no? Sí, sí No, no Porque estoy pensando En la cantidad Acá que hacen falta Los dólares ¿7.000? ¿Cuánto dijo? 7.420 millones de dólares Usted en toda la vida En toda la vida Bueno, bien Está salvado un poco Está salvado Medio que los hijos Y los nietos también, ¿no? Tenemos Sí, es verdad Tiene razón ¿Quién es? No es Morfeo Samuel Jackson Bueno Pero bueno Nos hemos confundido Nos hemos confundido Tenemos un segundo tema Que es de una serie muy conocida suya ¿Cuál? Del detective Ah, detective Conan Pero qué lindo anime Todavía no terminó, ¿eh? Todavía no terminó Desde 1996 que empezó Bueno Todavía no terminó Quiere que le cuente un poco de qué va Un chico que Tengo que contar esto Lo empequeñecen Sí Unos agentes malos Los hombres de negro se llaman Y él busca La verdad Tras 800 capítulos de emisión Se sigue emitiendo Tony me mira con esa cara Y me mira ¿Qué carajo está diciendo este? Y esta canción Está en la mayor Vamos Hola a todos Soy Lali Espósito Estoy dejando un mensaje a la radio Soy la ex de Mati Mati nada Te extraño mucho Volvé Te lo pido por favor No puedo grabar Me equivoco en las escenas Todo me sale mal Porque te extraño Nada Gordoso mami Un beso grande Chao No puedo pisar No puedo grabar La de Barney tiene emoción Pero la bola en la ingle Es la bola en la ingle No lloren por mí Yo ya estoy muerto Vaya Jamás me veré otra cerveza Cervezas Sin subtítulos Sin subtítulos Rescatando Lo mejor del cine Bueno Y de la mano de Tony Volvemos al aire Nada más literal dicho que eso Aguante detective Conas dicen Little Light Nuciforo Que es la que nos viene firmando Muy bien Le mandamos un saludo Y María Victoria dice que se levantó De una película De una película Que aclare que película es Sí por favor Siempre dice que no le mandamos saludos Le mandamos un saludo Y le mando un saludo a Lali Espósito Que te deja mensajes Yo también la extraño mucho Sí Bueno Nada No daba para más Mandaron una desubicación Cuando se escuchaba el separador Ah sí ¿Qué dijeron? No importa Algo sobre Lali no Sí Dijeron que la partían como una pisa Perfecto Bueno Tenemos los estrenos de la semana Tenemos un montón de estrenos Así que lo voy a hacer bastante rápido Y comprimido A ver Los Guerreros de la Luz Un documental Sobre la hidroeléctrica La Yesca Ubicada en México La represa más grande de Latinoamérica Que la gente tiene que Pobre obviamente La gente que trabaja en general En estos lugares Tiene que Muestra como la gente Tiene que ir a trabajar ahí Ganarse la vida Y se alejan digamos De su familia Su entorno Los Guerreros de la Luz Suena más como una película De superhéroe Suena una película Medio de dibujitos Pero es bastante real Esta es como la más esperada Me parece Ahora la vamos a dejar Para el final Tenemos a Tinkerbell Tinkerbell No sé cómo se dirá La campanita de Peter Pan Campanita de Peter Pan Ahí está Que te lleva Muy bien Ya sabemos todo No decimos mucho más ¿Cuántos personajes Pueden sacar de series? A ver El bisnieto De Peter Pan Va a venir Ahí vamos El Lago de los Cisnes Una película en 3D Que es un musical Ustedes lo conocen El Lago de los Cisnes En la película Black Swan Lo hizo muy conocido El baile este No la vi No la vi Black Swan Bueno Yo la vi El Cisne Negro ¿No la vio? No Con Natalie Portman Perfecto Luego tenemos Cuando los chanchos huelen Que habla de un pescador palestino Que parece que no tiene mucha suerte Tiene tomada la casa Medio que lo estafan en todos lados Hasta que pesca un chancho Él siempre va a pescar Pesca un chancho Y le cambia la vida Y se le arma un despelote Pesca un chancho Estos Los guionistas claramente Están fumando Un poquito de Maconia La despedida Esta película Argentina Sobre un ídolo En su club Juventud Barraca Un ídolo de fútbol De barrio De un club de barrio Como Juventud Barracas Que parece que tiene La despedida Digamos Que tiene una enfermedad Que no le dice A la gente que quiere Y se va a jugar el partido Que no puede jugar ¿Cómo estamos con el fútbol? ¿No? El fútbol Acá es donde está El rifle Pandolfi Muy bien Que dice La amistad es todo Lo demás es cotillón La despedida Ese es La frase La frase Luego tenemos Dulce y a la vez merza ¿No? Sí Hombre bebiendo luz ¿Cómo estamos con la luz? Esto me extrañó Es un documental Sobre el pensamiento filosófico De Rodolfo Cush ¿Usted conoce a Rodolfo Cush? No Bueno, es un hombre Un profesor de filosofía Que murió hace muchos años Argentino Que teorizó sobre El pensamiento indígena El pensamiento nativo De las Américas De los nativos El pensamiento indígena Popular americano Como base De la reflexión filosófica Así que No sé bien de qué vendrá Pero bueno Para aquel que quiera ir a pensar un poco Sobre las raíces americanas Historias que solo existen Al ser recordadas Este nombre usted dirá ¿Pero qué nombre Tan poco taquillero? ¿Por qué? Porque es una traducción Del portugués ¿La querés decir? ¿Vos que sabés portugués? No, no sé mucho Pero es historia Que soy system Cuando lembradas Historinio Sí Ahí está Brasil, Francia y Argentina La producción Es una fotógrafa Que lleva a conocer a Rita En un pueblo ahí Perdón Es Rita que conoce a Magdalena Disculpeme ¿Quiere tomar un poquito de agua? No, no Estoy bien, estoy bien Pasa que es mucho material Y me están apurando acá No, mentira Y conoce a esta anciana Que parece que guarda un secreto Sobre la muerte Así que esta chica Rita Con su cámara de fotos Va a tratar de desafiar Me parece muy bien Perfecto ¿Le parece bien? Me parece muy bien Y bueno, la más esperada El legado de Born Sería A ver Sería la cuarta entrega Pero no tenemos más Al Matthew Damon Tenemos a este actor Que se llama Jeremy Renner Que... Perdón Ahí vamos Sí, tiene un poquito de... También una chica que salió con vos Rachel Weiss Con esta película Pero bueno Nunca entendí porque la dejaste Pero bueno Cosas tuyas Quería tener críos Ahí está Bueno, parece que tiene que ver Pero no tiene que ver mucho Con los Born anteriores Parece que está buena Pero no está tan buena Como las del Matthew Damon Así que... Es como que... Está en el medio Está ahí Y se la quieren ir a ver Es una especie de universo De Born Pero sin Born Universo, como dijo O sea, un muchacho Que le meten una droga Los de la super agente secreto De la super CIA Super no sé cuánto Ajá Y después dicen No, nos arrepentimos Matemos a todos Y este dice Minga, me vas a matar a mí Y se la aguanta, ¿no? Con Rachel Weiss De visitante y de local Y hasta ahí llegaron los estrenos Siendo las once y un minuto Nos despedimos Tony, muchas gracias Por habernos operado Saludos A Pablo Ligonat De la producción Y en las redes sociales Matías acá a mi lado Mientras escuchamos A cantarle a la luna y al sol A cantarle a la luna y al sol Decimos Sí Que nos vemos La semana que viene Que el Watch is changing Home and by the Pick and Home and Bowl Son todos aparatos Que median entre La realidad del hombre Y la realidad Y eso no hay que dejar Que pase en nuestro ser Les mandamos un saludo Nos vemos el próximo jueves A las 22 horas Que lindo corazón Que estás acá Y acá latiendo Y me desenredes los ojos Y ya está Y ya está